Y la madrugada del pasado primero de enero, un joven latino de Georgia fue severamente golpeado por un oficial de la policía del condado de Winnett. El joven ha denunciado brutalidad policial. Ahora llegamos hasta este cuerpo policial para consultar al respecto. Pudimos hablar con el portavoz de esta agencia, que además defendió la labor de su uniformado y asegura que este actuó en completa defensa propia, ya que según él, el que ahora se declara víctima, trató de golpearlo en el pecho, razón por la cual fue golpeado. La policía nos mostró parte de ese video en donde se ve claramente como el uniformado le insiste varias veces al muchacho de que botara una botella que tenía con cerveza en sus manos. Luego este se negó y fue entonces cuando el hermano se abalanzó sobre él para someterlo y evitar de esa manera que el uniformado fuera a disparar su arma eléctrica Taser. Sin embargo, a pesar de ello, cuando trató de esposarlo, el policía asegura que el muchacho lo intentó golpear, algo que no se puede ver en el video debido al ángulo que tenía tan cercano. Lo que sí se aprecia es las múltiples ocasiones en que el joven fue agredido por el oficial. Lluís? Who's Lluís? ¿V Now? ¿Oh, are you Lluís? Are you here. All right, do me a favor. Can you lay on the ground for me? Can you get on the ground Mr. Lluís? Why not? Lluís, why, can you get on the ground for me? You're gonna get tased. Play with you. Give me a 10-3. You're gonna get tased and get on the ground. ¿Quieres que te 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 All right, step back. Y'all step back. You're going to get tased. I don't want to hurt you, sir. Okay. Luis, can you get on the ground for me? Can you get on the ground? All right, can you follow directions? Can you follow directions? Luis. Luis, follow directions. Luis, can you please? Oh, you fucking fucking lie on me, bro. All right. All right, let him go. All right, relax. 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 Get on the ground. Give me your hand. Give me your hand. Give me your hand. Give me your arm. All right, here we go. Watch myself. Jacket. No. Let's go. Stop. Let's get quiet. Let's get... how it is. y luego de ver estas nada agradable imágenes la policía nos dijo claramente que hay dos investigaciones en curso una relacionada con asuntos internos ya que hay una denuncia de abuso policial contra uno de sus agentes y la otra pesquisa tiene que ver con los cargos criminales que ahora encara el imputado entre ellos traspaso criminal manejar borracho y también violencia doméstica ya que se supone que había agredido físicamente a por lo menos dos miembros de su familia mientras que esta investigación concluye mundo hispánico comprometido con nuestra comunidad va a seguir de cerca esta historia para que usted pueda llegar al final y saber exactamente qué es lo que en realidad ocurrió con esto me despido su amigo su reportero mario guevara recuerde lo vio primero aquí hasta la próxima compartan este vídeo